Trabajar con formas en 2D en Processing es relativamente sencillo. Tan solo tenemos que utilizar la instrucción BeginShape para indicarle que vamos a empezar a dibujar una forma en 2D y la instrucción EndShape para decirle que vamos a acabar de dibujar esa forma en 2D. Aquí dentro, con la instrucción Vertex, iremos indicándole cada uno de los vértices de la forma. Al probar el ejemplo, lo que veremos es que nos hace una forma que sigue cada uno de estos 4 puntos. 3-20, 85-20, 85-75, 30-75 y vuelve al primero. Si le indicamos que la forma la queremos dibujar en forma de líneas, lo que veremos es que nos hace lo mismo pero con líneas. Si le decimos que queremos que dibuje los puntos, aunque como todos sabemos, en el mundo del 3D lo típico es trabajar con quads, que serían con cuadrados, con lo cual cualquier forma me la va a dividir en diferentes cuadraditos o con triángulos. La opción TriangleFan me va a dividir la forma siempre en triángulos, que es el polígono más pequeño con menos vértices que podemos crear. Estas formas las podemos almacenar en un objeto de tipo P-Shape. Podemos ir dentro del Setup e indicar que este P va a ser un CreateShape. Y dentro de este P vamos a copiar exactamente lo mismo que teníamos, pero añadiendo una P delante. Haremos un P-BeginShape, un P-Vertex y un P-EndShape. Más tarde, dentro del Draw, lo que vamos a hacer es pedirle que nos dibuje la forma. Le indicamos qué forma es, que es el objeto P, y le indicamos en qué posición y a qué tamaño. Y aquí lo tenemos dibujado. Como habéis podido comprobar, me lo ha escalado. Es decir, al ser una imagen totalmente vectorial, al poner un tamaño más grande que el original, me lo escala al tamaño que nosotros le digamos. Bien, estas formas no tenemos por qué crearlas a mano escribiendo todos los vértices, sino que podemos, por ejemplo, cargar una forma que ya tengamos grabada. Esto lo haremos en vez de utilizar el CreateShade. Usaremos un LoadShade y cargaremos un archivo en formato SWG. El formato SWG es el Scalar Vector Graphics, que es el estándar para trabajo con imágenes vectoriales. Vamos a añadir un archivo que tenemos en el escritorio y vamos a pedirle que lo cargue. Y efectivamente, pues aquí tenemos el archivo SWG cargado en pantalla. Vamos a volver para atrás y vamos a recuperar la forma que teníamos. Ahora vamos a intentar proyectar una textura sobre esta forma que hemos hecho. Así que lo primero que vamos a hacer es cargar una imagen. También le vamos a llamar F. Dentro del setup le vamos a decir que cargue un archivo JPG dentro de esa imagen F. Vamos a cambiar el modo de trabajo y lo vamos a pasar a tres dimensiones. Y vamos a modificar un poco alguno de los parámetros para que la forma sea un tanto diferente. Bien, vamos a cargar la imagen como una textura dentro de la forma que hemos hecho. Pero debemos de añadir un punto a cada uno de los vértices. Este punto es lo que se llama el UV y el UV es el lugar desde el cual se genera la proyección de la imagen. Es decir, es como si plantáramos la imagen delante de la pantalla y la proyectáramos contra esa forma que tiene unos tamaños diferentes. Así que vamos a establecer que la imagen está en el 00, 200, 0, 200, 200 y después en el 0, 200. Como podéis ver, me ha proyectado la imagen sobre la forma que teníamos. Como le he indicado una proyección más grande, me han quedado unos espacios vacíos. Vamos a cambiar el número. Vamos a ponerle un 100 para que la proyección se adapte mejor. Y aquí podéis ver como hay una imagen grande que después se ha proyectado sobre esta forma que hemos hecho. Vamos a volver al ejemplo anterior donde la textura era demasiado pequeña y nos quedaba mal mapeada sobre la imagen. Como podéis ver, esta propiedad lo que hace es que me rellena los espacios vacíos con más repeticiones de la propia imagen.